Estamos ahora desde el Instituto de la Propiedad y tenemos por aquí a la abogada Alma Miranda que nos va a dar la información con esta amnistía que tenemos ahora hasta agosto. Licenciada, buenas tardes. Sí, tenemos la buena noticia para todo el pueblo hondureño que lo que es la amnistía vehicular se ha extendido hasta el primero de agosto. Anteriormente se tenía previsto que iba a ser hasta el 30 de junio, pero se ha logrado un mes más para que todas las personas que aún no se han puesto al día con lo que sería la matrícula de su vehículo, de su motocicleta, de su taxi, camión, puedan hacerlo. Y hay que recordar que a partir del mes de julio empiezan a cargar lo que son las matrículas del 2024. Entonces al momento de que ustedes no se ponen al día van a tener cargada lo que es la matrícula ya con la amnistía y la matrícula del 2024. Por tal razón esperamos que se puedan poner al día para no sentir un doble gasto en un solo mes porque ya se van a ir viendo reflejadas desde todas las numeraciones y recordemos que en el mes de julio iniciamos con las numeraciones 0 y 1 y también pueden hacer lo que son planes de pago para poder estar al día con su matrícula. Que no se asusten esas personas después si no vienen a ponerse al día, licenciada. La verdad es que sí, muchas veces tenemos la mala costumbre de dejar todo a última hora. Podemos ver que ahorita las oficinas se encuentran vacías, igual en los bancos también se han encontrado vacíos y tenemos ese miedo, esa preocupación que al momento de que ya sea el último día los sistemas colapsen porque lógicamente si todo el mundo, todo el pueblo hondureño se encuentra ese día, puede llegar a colapsar lo que son los sistemas bancarios o el mismo sistema del Instituto de la Propiedad. Si usted no tiene todo el dinero para pagar su matrícula, recuerde que puede realizar un plan de pago. Hay desde dos cuotas hasta doce cuotas y esto es completamente gratuito. ¿Los planes de pago pueden andar en cuántas cuotas? Como les decía, hay desde dos cuotas hasta doce cuotas. En el caso de las motos solo se pueden tres cuotas porque sabemos que el costo de la matrícula de las motocicletas es un poco menor. Por tal razón solo se puede hacer de dos a tres cuotas en el caso de las motocicletas y en los vehículos de dos a doce. Hay que recordar que es la amnistía. La amnistía es la eliminación de las multas o cualquier recargo. La amnistía no es que ya se va a eliminar lo que es la matrícula, sino que se va a eliminar esas multas y va a quedar como si usted estuviera pagando al día de su matrícula. Licenciada, ¿la afluencia del pueblo sepeño cómo ha estado? ¿Igual o ha incrementado? Ha estado un poquito bajo y como les estaba diciendo, a veces tenemos la costumbre de dejar todo a última hora y es ahí los últimos de mes donde vemos la mayor afluencia de personas. La verdad es que realizar un trámite en la actualidad del Instituto de la Propiedad es completamente rápido. Lo más que se puede llegar a tardar un trámite son cinco minutos y una inspección física diez minutos. También contamos con lo que es nuestras aplicaciones de internet o aplicaciones electrónicas que ustedes pueden realizarlo desde su celular. Pueden realizar lo que es un certificado al momento que se le hayan extraído a sus vehículos. Lo pueden hacer a través de su celular. Pueden realizar lo que es un plan de pago e incluso la renovación de permisos porque actualmente no contamos con lo que son las placas. Se está haciendo un permiso que se tiene que renovar cada mes. Aún la población no se ha enterado un poco de cómo hacerlo a través de su celular, pero es completamente fácil, lo más que le va a tardar son tres minutos poderlo descargar y luego poderlo imprimir y así pues evitar que la ciudadanía se aboque a una instalación que es tiempo, es dinero, movilizarse hasta una oficina que lo pueda hacer completamente fácil desde su celular. Desde la Seiva Honduras les informó Héctor Galvez.